¡Deutscher Busfahrmeister! ¡Deutscher Busfahrmeister! ¡Deutscher Busfahrmeister! ¡El CV! Sean todos bienvenidos a una emisión más de este su canal Super Bayern Augusto Pérez quien les saluda y hoy les traemos aquí el unboxing de lo que es la camiseta primera equipación temporada 2014-15 del Bayern Múnich recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo contenido ya sea unboxing de camisetas, previas de los partidos, postpartidos, noticias, programas especiales y bueno pues pasemos ya a ver lo que es esta equipación la camiseta fue presentada el viernes 9 de mayo de 2014 y se jugó con ella en el último partido de la temporada de 2014 el sábado 10 de mayo un partido celebrando lo que era la obtención del título número 24 para el Bayern Múnich en Bundesliga y pues con esta gran camiseta este partido pues la temporada era contra el Stuttgart ya éramos campeones el equipo anunció este uniforme que a diferencia de las primeras equipaciones a lo largo de los años que era totalmente roja esta es roja y tiene algunas franjas en color azul si lo pueden ver una franja central azul dos laterales y una línea al centro también en color azul veamos un poco más de cerca esta franja azul si la pueden ver no es 100% sólida sino que tiene pequeños agujeritos para el tema de la transpiración a los costados también tiene otro detalle que ayuda en color blanco que ayuda también para el tema de la transpiración una camiseta 100% clima cool excepcional, muy bella, distinta a las demás camisetas como ya lo habíamos mencionado esta conjunción de colores si lo pueden ver en el escudo también el escudo del Bayern München también tiene colores representativos en color azul es parte de lo que es la bandera de Baviera también esa franja roja esa conjunción que hay de colores impresionante y otro detalle es el tema del cuello tanto el cuello las tres franjas de adidas en los hombros y los puños de la camiseta son en color blanco esto la vuelve un poco más distintivo un cuello tipo B que la vuelve un poco una camiseta más juvenil y bueno pues también la parte trasera esta camiseta a diferencia de muchas otras también conserva lo que es el patrón de las franjas azules en medio de las franjas rojas el Bayern München en color blanco el dorsal de la camiseta también se utilizó en color blanco y el legendario Mia San Mia como parte de la cultura y tradición del Bayern Munich y bueno pues en esta temporada o bueno para esta camiseta nos recuerda bastante a otras camisetas de otras temporadas del Bayern Munich es como un review o una reedición de camisetas de temporadas anteriores por ejemplo en la temporada 1968-69 1995-96 y 1996-97 recorremos camisetas legendarias que utilizó Frank Beckenbauer y otras estrellas del Bayern Munich para esta temporada 2014-15 se ganaría la Bundesliga con 79 puntos 10 puntos más sobre el segundo lugar y esta vez no era el Dortmund el segundo fue el Wolfsburgo y bueno pues esta camiseta coméntenos ustedes que jugadores les recuerda que partidos históricos o icónicos les recuerda esta gran camiseta pueden ver también el escudo un escudo bordado con las estrellas en dorado excepcional esa gran combinación de colores que forman parte de la historia de nuestro querido equipo coméntenos que jugador les recuerda que partido icónico les recuerda esta camiseta y bueno sin más que decir será hasta la próxima cuídense mucho pórtense bien y Mia San Mia